A Medias de la Noche Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueño tan profundo es el amor A Medias de la Noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita ya no duermas Despierta de este sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño tan profundo es el amor Ay te va chiquitita Y ya sabías como era yo Ay oiga Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escogiste un mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Tú pensaste Que algún día me cansaría Mucho menos Pensaste en fracasar Si las flores No duran toda la vida Y las pobres Algún día Se han de secar Si a tus desprecios No me importan Nada en la vida Si a veces me burlo Por tu forma De proceder